Agentes de la Policía Nacional ejecutaron un tenazo operativo en el barrio Jonathan González, que dejó como resultado la desarticulación de la banda delincuencial llamada Los Tanques. Estos individuos son señalados de realizar atracos en diferentes puntos de la capital a bordo de sus motocicletas. Afortunadamente, sus días como delincuentes han acabado. Los detenidos alegaban ser hombres trabajadores. Sin embargo, extraoficialmente se conoció que todos poseen antecedentes delictivos por robo con intimidación y tráfico interno de estupefacientes. Estos responden a los nombres de Eliezer Sánchez, de 23 años, alias El Trompudo, Cristian Ezequiel Ramos García, de 18 años, alias El Tanque, Manuel Antonio Sánchez Altamirano, de 32 años, alias Melico, y John Michael Espinales Vázquez, de 20 años. Los agentes ocuparon dos motocicletas en las que supuestamente se movilizaban a la hora de realizar sus fechorías. Ellos fueron remitidos al Distrito 1 de la Policía Nacional, donde guardarán prisión preventiva mientras son puestos a la orden de un juez competente para su debido enjuiciamiento. Por el delito de robo con intimidación, ellos pueden afrontar una pena que oscila entre los 3 a 5 años de prisión. Les informó en Crónica TN8, Julio César Payán.